Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 6 de la serie Tierra Amarga que emitieron ayer a las 17.30 en Antena 3. Mientras Gulten estaba en el establo aparece un chico, pero lo que ella no sabe es que será su marido en un tiempo. Su hermano Gafur ha aceptado que pidan su mano porque piensa que ya es hora de que se case y forme su familia. Mientras Yilmaz estaba teniendo un altercado con uno de sus compañeros, otro preso ha llegado anunciando la ansiada amnistía. Los presos no podían creer lo que estaba ocurriendo y ven luz al final del túnel. Todo ello significa que Yilmaz no va a tener que estar toda su vida encerrado en prisión. ¡Qué momentazo! La noticia de la amnistía también ha llegado a Adana y Demir ve peligrar su tranquilidad y no piensa quedarse de brazos cruzados. Sermin acude al trabajo de Demir para tener una conversación con él. Su hija ha tenido un altercado en París y necesita que Demir vuelva a ingresarle dinero. Sin embargo, la paciencia de su primo comienza a agotarse y ya no quiere seguir consistiendo que se aproveche ni de él ni de su dinero. Demir no entiende cómo gastan tanto estando en una situación tan delicada y le hace una propuesta que a Sermin no le agrada. Véndeme tu mansión y pagarás tu deuda, le dice Demir. Sermin comienza a sospechar que la conversación que tuvo con Demir se debe a las ideas que le ha ido dando Zoleía y decide hablar con Sanille para tramar un plan. Sabe que el hijo que espera Zoleía ha sido el desencadenante de todo y por eso su tía y Demir muestran su agrado hacia la futura joven madre. Sanille no está muy convencida del plan y muestra su desagrado, aunque Sermin parece tenerlo todo más que planeado. ¿Qué será lo que están tramando? Y recordad, que podéis volver el capítulo en la comunidad de Facebook y en el Twitter de las telenovelas de tu vida, un saludo. ¡Gracias por ver el video!